¿Cómo no hay que trabajar la técnica vocal en el coro? No, tendría que decir algo más propositivo. Cuatro claves para trabajar la técnica vocal en el coro. No sé, no sé. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gooseespada.com el programa dedicado a la dirección de coros vocacionales. Aquí vas a encontrar todas las herramientas y materiales necesarios para trabajar con cualquier tipo de coro. Coro de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Hablamos de técnica vocal, de cómo hacer ensayos eficientes, hablamos de técnica gestual y hablamos también de todo lo que implica la gestión del día a día de un coro vocacional. Hoy continuamos con el ciclo de los esenciales de la dirección coral y vamos a hablar de técnica vocal en el coro con Federico López de Gaviola, alias El Fefo. Pero antes de continuar, Gooseespada.com Cursos online de dirección coral, clases en video de 15 a 20 minutos de duración disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta semana superamos los 40 videos y los 420 arreglos en la biblioteca. Así que, si te interesa unirte a esta comunidad de ya casi 80 suscriptores de Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Polonia y España Sí, Polonia, tenemos suscriptores en Polonia Solo tenés que ir a Gooseespada.com barra suscribirme Y esta semana comienza el décimo curso en Gooseespada.com El curso Técnica Vocal para el Trabajo en el Coro que ha sido preparado por Federico López Gaviola director y preparador vocal que, a pesar de ser muy joven tiene una amplia experiencia trabajando con niños, jóvenes y adultos Recordarán que el año pasado, en 2018 cerca del mes de septiembre propusimos un debate aquí mismo en el blog lo pueden buscar voy a dejar el enlace acerca de cuánta técnica vocal cuánto conocimiento y manejo de técnica vocal debería tener o debe tener el director de coros Insisto, les dejo el enlace debajo para que vayan a ver ese video En realidad, más que un debate era un intento Intenté analizar qué pasa si dejamos la preparación vocal del coro a cargo de un cantante de una persona que se dedique específicamente a la preparación vocal y qué pasaba esa misma preparación la realiza el director de coro Analizamos las ventajas y las desventajas qué cosas resultan mejor en un caso y en otro pero la verdad es que era un debate ficticio el primer requisito para trabajar técnica vocal en el coro es que sea quien sea la persona que tiene a su cargo la preparación vocal estoy diciendo repetitivo pero vale la pena esta persona debe tener conocimiento de canto y esto es así porque simplemente no se puede enseñar algo que no se sabe digo, no podemos enseñar algo que no conocemos no podemos enseñarle matemáticas a nuestros hijos si nosotros no sabemos sumar y restar y no le podemos enseñar a cantar a nuestros cantantes si nosotros no sabemos cantar si no conocemos la técnica si no la hemos experimentado en nuestro propio cuerpo y en estas épocas además de plataformas educativas digitales de videos tutoriales en YouTube en estas épocas donde es tan fácil realizar el autoaprendizaje donde es tan fácil acceder al conocimiento a través de internet es muy importante sobre todo tratándose de la música del aprendizaje musical tener bien en claro qué cosas se pueden aprender a través de un video y qué cosas no qué cosas podemos aprender en una clase virtual y qué cosas sí o sí necesitan de una clase presencial de una formación presencial tratándose de técnica vocal es muy pero muy importante comprender que no podemos aprender a cantar no podemos estudiar canto mirando videos podemos aprender ejercicios podemos aprender modalidades de trabajo estrategias podemos aprender conocimientos teóricos por ejemplo cómo funciona el sistema fonador podemos aprender metodologías pero mirando un video no vamos a aprender a cantar para aprender a cantar necesitamos un profesor y una clase presencial o muchas clases pero presenciales y el curso que comienza esta semana y que preparó Fefo es sobre cómo trabajar técnica vocal en el coro no es un curso de canto es un curso para aprender a enseñarle técnica vocal a nuestro coro Fefo ya estuvo con nosotros en el mes de marzo hablando sobre la activación corporal previa a la vocalización también les dejo ese enlace y ahora los invito a escuchar esta charla que tuvimos hace poquitos días para hablar de la técnica vocal en el coro hola Fefo ¿cómo estás? hola bien bien ¿vos? bien Fefo muy contento acá porque el curso que preparaste para el blog está muy lindo y me encantaría que pudieras explicar de qué se trata ¿querés contarnos en qué consiste el curso? bueno dale buenísimo mirá el curso es una aproximación a cómo se trabaja la técnica vocal en un trabajo grupal o sea en el trabajo del coro este curso no intenta hacer una clase de canto y creo que sería importante que aquella persona que quiera encarar esta actividad sería necesario para un buen funcionamiento o para tener una buena conciencia de todos los contenidos que se toman que pueda ir a algunas clases de canto para trabajar también en persona con alguien que tenga esta formación pero es útil para aquellas personas que no tienen ninguna formación sistematizada de esto y que puedan hacerse alguna idea de cómo empezar a trabajar este contenido en el coro claro digamos que los elementos la persona que vaya a dar el curso o que la persona que se encarga de hacer la vocalización en el coro ya sea el director o el preparador vocal con mayor razón esa persona ya tiene que tener conocimientos de técnica vocal tiene que tener incorporada la técnica vocal en su propia voz claro totalmente sí y entonces haciendo este curso podemos ver cómo aplicar todos esos conocimientos en el coro digamos claro tiene que ver con eso con cómo uno puede organizar una metodología de trabajo para el canto cobrar porque a veces uno trabaja en el proceso individual y se pierde un poco cuando le toca trabajar en lo colectivo ¿no? claro claro fantástico y son cinco clases ¿por qué no querés que vayamos repasando clase por clase? son cinco clases nosotros en la primera clase vemos una también pequeña aproximación al sistema fonador a cómo funciona sobre todo cuáles son los elementos que a nosotros nos sirven como herramienta didáctica para para hablar con nuestros coreutas sobre cómo funciona el sistema fonador y construir conciencia corporal para después de eso retomarlo en el momento del trabajo del trabajo del coro tanto en la vocalización como cuando se pide una determinada característica de sonido o determinadas cuestiones técnicas en el momento de la obra ¿no? claro sí fundamental porque para poder compartir hablar de un mismo vocabulario y cuando hablamos de no sé de cuerdas vocales o de resonadores que la gente que cada cantante sepa a qué se está refiriendo a qué parte de su propio cuerpo nos estamos refiriendo luego seguimos con una clase de postura y respiración que eso lo podemos vincular a la clase que ya está en el curso cargada sobre preparación corporal claro esa es la segunda clase del curso de preparación vocal para coros que largamos en febrero claro bueno esto profundiza un poco más en todo el trabajo de respiración en cómo hacer ejercicios para los distintos tipos de situaciones en las cuales se puede encontrar el coreuta además de laburar un buen entrenamiento perceptivo de la inspiración la exhalación de qué es lo que significa el cuerpo abierto y cómo cómo podemos ayudar con herramientas didácticas para que concluya claro bien buenísimo luego en la tercera clase vemos conación y articulación en la que empezamos ya a trabajar el vocalizo propiamente dicho nosotros empezamos ahí a trabajar todos los que son los ejercicios de activación que son los ejercicios que estaría siendo necesario que hacer en todas las vocalizaciones sería como un empezar a activar el cuerpo calentar el cuerpo enlongar lo que haya que enlongar en todo lo que es la parte ya cantada a continuación en la siguiente clase en la clase 4 vamos a ver aspectos musicales a trabajar que tiene que ver cuando ya hay una una decisiones de cuál es la técnica que se va a estar trabajando cuáles son los aspectos entonces allí ya podemos profundizar en lo que es calidad sonora tesitura flexibilidad y agilidad dicción articulación control del aire rango dinámico empate y equilibrio las independencias de las voces en la vocalización que no necesariamente se tienen que trabajar en todas las en todas las clases estos aspectos van a estar ligados a cuál es la planificación del ensayo y cuál es la planificación anual del director y del preparador vocal de priorizar qué es lo que se puede trabajar ¿no? ¿y hay ejercicios Fefa? todo está con ejercicios con ejemplos en pentagramas y cantados para que para que se pueda apreciar el tipo de trabajo dando algunos ejemplos de cómo no hacerlo y algunos ejemplos de cómo sería mejor trabajar fantástico al finalizar en la última clase lo que tenemos es una aplicación práctica de todo el contenido que vimos en todo el curso entonces lo que hacemos es comenzamos con el análisis de una obra en particular decidiendo qué coro va a cantar y cuáles son las características de ese coro y luego una propuesta de guía de trabajo para un ensayo X de cómo preparar esa vocalización en función de cuáles son los elementos que nos parecen importantes de tener en cuenta de la obra para la cuestión de la técnica vocal ¿no? Claro bien buenísimo te hago una pregunta porque vos tenés el privilegio de trabajar con el coro de adultos de la Universidad Nacional de Villa María es el coro no anino y también haces la preparación vocal del coro de niños entonces lo que te quería preguntar es yo me imagino que vos todo esto que has volcado en este curso lo aplicás en tu trabajo y si nos podés contar cómo diferencias el trabajo entre los adultos y los niños mi mayor diferenciación tiene que ver con cuáles son las herramientas didácticas los contenidos son los mismos el tema es cómo uno los va trabajando sí creo que existe una conciencia distinta en los adultos porque ya hay como determinadas cuestiones del lenguaje mucho más adquiridas y se entiende más cuando uno habla de las distintas partes del cuerpo y no es tan abstracto pero al mismo tiempo cuando uno trabaja con la infancia también los niños están también más libres de prejuicio sin tanta sin tanta vergüenza entonces uno le puede proponer hacer cosas que quizás con los adultos no puede hacer entonces cada uno tiene su potencialidad está bien que yo hablo desde mis experiencias concretas que tienen que ver con esos coros y realmente los contenidos que vemos son los mismos el tipo de sonido que trabajamos es el mismo siempre buscamos construir un sonido cubierto con una buena proyección no porque sean niños vamos a bajar las expectativas de donde queremos llegar por supuesto buenísimo Fefo bueno muy bien yo insisto que este curso está muy lindo te agradezco muchísimo que hayas que te hayas tomado el trabajo de prepararlo y grabarlo y espero que podamos hacer más cursos en el futuro a mí un honor realmente haber sido convocado también y con mucho placer también pasar por ese proceso de escribir y de sistematizar un poco la práctica que uno hace todo el tiempo y poder ser consciente de todo lo que uno pone en juego en la práctica profesional ¿no? Sí por supuesto lo más difícil pero además una de las cosas más importantes cuando uno se pone a hacer este tipo de cursos es el sistematizar y conceptualizar sobre la práctica ¿no? Claro sí totalmente Bueno Fefo te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima nos vemos chao y ya está damas y caballeros con esto terminamos muchas gracias por estar ahí presentes del otro lado y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos de blog porque de esa manera todos ustedes hacen posible que esto pueda funcionar como funciona por dudas y consultas podés comunicarte directamente conmigo en gucespada.com barra contacto un abrazo y nos vemos la próxima chau